Bueno, pues estábamos en que, antes de que se me rompiese el Pro Tools, estábamos en este tipo de ritmos, ¿no? Entonces yo podía ir creando mi propio patrón a mi gusto para la canción. Entonces decía, bueno, yo creo que el Charles está un poco soso con el... Entonces voy a probar un... Me tengo a imaginar... Entonces digo, bueno, a ver si es aquí. Vale, sí, eso es. Tendría que poner el primero más fuerte y el segundo más flojo, ¿vale? Para que tuviese un poquito de sentido. A ver. Eso es. Ahí están solo, para escuchar solo el Charles. Incluso le voy a meter un bombo más. ¿Vale? Sería aquí, yo creo. ¿Vale? Y lo mismo con el bombo. ¿Cómo sería? Pum, ta, pum, pum, pum. Sería el primero más fuerte. Tu, tum, tum, pa. Tu, tum, pa. Tu, tum, tum, pa. Hay que imaginarse un poco qué haría un batería a la hora de programar ritmos con una caja de ritmos. Y este bombo de aquí, el segundo, lo voy a bajar un poquito. Este de aquí, justo. Eso es. Incluso le voy a meter aquí un tom. Eso es. Ahí le metí un tom. Solo, solo al final. Tom. Eso es. Y ahora digo, vale, me gusta, pero quiero que suene más grave el tom. Pues lo voy a bajar el pitch. A ver aquí. Eso es. Eso es. Y luego hay otra cosa importante en los ritmos, que es el length. Es como si fuera la duración de la nota de lo que estás diciendo. Entonces, por ejemplo, le puedes decir, quiero que este tom final dure mucho. Y se quede sonando mucho rato. Pero con la caja yo creo que lo vamos a notar más. Cortita. Aquí dices, venga, que suene muy cortita la caja. No me gusta nada. Vamos a ir subiendo. Ahí suena muy seca. Es como si la parases. Entonces hay que jugar mucho con lo largo que suenan las cosas. Voy a subir la caja, voy a ampliar su sonido, voy a hacer que suene más largo hasta que me guste. Eso es. Tiene como una especie de cola, ¿no? Cada uno de los instrumentos. Aquí llega un ritmo que me gusta. Incluso para componer un tema hoy en día, ¿no? Suponiendo que ya tenía una canción que fuera... Una melodía así cualquiera. No me gusta mucho, pero bueno. Imagínate que ya había compuesto eso con una letra y ahora es cuando meto el ritmo. Lo construyo, lo meto. Un, dos, tres. Y ahí vamos. Ya tendría un ritmo, una melodía y una guitarra. Y a partir de aquí empezaría a crear lo que sería el sentido de esa canción. Iría evolucionando este ritmo en diferentes etapas, ¿no? Imaginaros que esto, que es un poco más desarrollado, lo dejamos para la segunda o la tercera estrofa. Y ahora, este programito lo que tiene muy chulo es que tú puedes copiar este patrón y decir, venga, lo copio y lo pego en el uno. Vale, entonces yo voy a crear aquí, estos son diferentes patrones que yo puedo crear. Voy a crear el primero más sencillo. El segundo, que ya entre un charles a la contra sencillito, ¿vale? Aquí, 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 aquí y aquí. Y lo pego aquí. Este lo voy a borrar. Ya tengo. Primer patrón, solo bombo caja. Segundo patrón, bombo caja charles. Tercer patrón, evoluciona un poquito más el charles. Me he confundido. Este es aquí. Perdón. Esto pasa todo el tiempo. Todo el tiempo hay que estar retocando las cosas que haces. Primer patrón, bombo caja charles. Tercer patrón, bombo caja charles desarrollado con un charles abierto y un tom, ¿vale? Y este lo voy a poner dos veces. Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner uno más de intro, ¿vale? Entonces son dos compases de intro y empezaría nuestra canción. Vamos a ver si lo hace bien. Y aquí empezaría la canción. Tres y... Y ahí volvería otra vez. ¿Habéis visto qué fácil con este programa componer un ritmo que vaya evolucionando con tu canción e ir imaginando cómo evolucionaría tu canción e ir plasmando en el ritmo que tienes la dinámica de todo lo que va pasando? Y así vais construyendo vuestras propias canciones con una base sólida que va evolucionando y aprendéis a tocar, sobre todo una cosa que es muy importante, es aprender a tocar sobre un tempo definido. Puedes aprender a tocar con una claqueta. Yo te recomiendo aprender a tocar con patrones de ritmos porque es mucho más amable. Una claqueta es súper fría, no te da casi información y te vas a aburrir enseguida. Por eso una caja de ritmos a la hora de empezar a componer es tan valiosa porque te vas a sentir enseguida acompañado. Y a nada que cantes un poquito vas a sentir que lo que has creado ya tiene un poco de sentido. Mira, yo lo voy a subir un poquito de tono porque me queda muy bajo. Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a subirlo de tempo también porque está un poquito lento. Entonces yo digo, venga, está el BPM en 90, lo voy a subir a 110, por ejemplo. Vamos a ver. Ahí mejor. Lo he subido, si os fijáis, he subido el tono, un tono y medio. He subido la guitarra un tono y medio, estaba sin cejilla y he puesto la cejilla en sol. Con lo cual estoy en un la sostenido. Y he subido el BPM de 90 a 110. Debería hacer una cosa que os enseñé el otro día y que no la he hecho por vago, que es volver a afinar cuando se pone la cejilla. Ahí está. Entonces ya tengo mis dos compases de intro y empezarían los ocho compases de lo que he hecho, ¿vale? Un, dos, tres, vámonos. Entra el charles y ahora entraría el desarrollador. Y se pararía, porque no lo he puesto en loop, ¿vale? Si quisiera hacer que este patrón estuviera todo el rato sonando, lo pongo en loop y hago que se desarrolle este patrón. Voy a esperar a que dé toda la vuelta para empezar justo donde tengo que empezar, ¿vale? Ahí va. Un, dos, un, dos, tres, y... Yo empezaría otra vez. Vale, todavía me falta un poquito de velocidad. Pero ya está un poco lento, lo voy a subir un poquito más a 118. Y todavía la... Me gusta, pero está un poco bajo, ¿no? Y voy a subirlo un poco más. Por ejemplo, esto ya me gustaría más. Y aquí empezaría. Tres, siete. Tengo tanta suerte. Detenerte como a mí hoy. Y escuchar tus vídeos de YouTube. Venga, me va gustando cada vez más. Le voy a quitar el song mode. Y voy a tocar solo con el patrón 3, ¿vale? Porque ya lo de evolucionar la canción no me sirve ahora mismo. Hasta no tener una idea clara. Entonces, ya tengo una idea. Una idea de algo que contar. Es decir, tengo tanta suerte de teneros ahí escuchándome, ¿no? Tengo tanta suerte. Tener este canal diferente, ¿no? Sería... Tengo tanta suerte de tener este sitio diferente y todos mis amigos de YouTube. Un menor por aquí. Voy a subirlo medio de tono más. Tengo tanta suerte de tener este sitio diferente y todos mis amigos de YouTube. Vale, me gusta. Todavía un poquito más rápido, ¿vale? Que todavía el tempo no está ajustado. 125 de BPM. Y ya me voy imaginando la melodía con un ritmo un poquito más alto, ¿vale? 1, 2, 3. Y tengo tanta suerte de tener este sitio diferente y todos mis amigos de YouTube. Vale. Ya tendría compuesta una estrofa. Con un ritmo que funciona. Con un BPM que ha ido evolucionando hasta llegar a donde quiero. Con un ritmo de guitarra muy sencillo. Una melodía que más o menos me gusta. No sé si lo sacaría como single mis amigos de YouTube. Pero me hace gracia. Me parece divertido. Apropiado para el sitio donde lo estoy construyendo. Y que dice algo. Os estoy dando las gracias a través de una canción. De estar ahí, ponerme vuestros mensajes. Y darme la oportunidad de enseñaros un poquito cómo trabajo. Misión cumplida, ¿no? Hay veces que las canciones no tienen que servir nada más que para esto. Para expresar en un momento algo que quieres contar. Punto final. Yo creo que muchas veces colocamos a la música en un lugar de tener que darnos cosas. Pues yo que sé. Likes de Instagram con covers. O que le guste a tu chica. O que tal. Y hay veces que simplemente hay que hacer música por el simple hecho de disfrutar lo que estás diciendo en este momento. Yo ahora mismo he disfrutado a mis amigos de YouTube. Que es la canción que se me ha acabado de ocurrir. Os juro que no la tenía preparada. Ni mucho menos. Y me ha gustado mucho iros enseñando cómo he ido pasando de una caja de ritmos con todos ritmos estáticos. A cómo con una herramienta como esta. Que es muy parecida a lo que puede haber en un programa como Logic. O un programa como Pro Tools. Pero a mí me gusta tenerlo fuera. Y luego evolucionarlo otra vez dentro de esos programas. Como con una herramienta muy sencilla. Ya se pueden componer canciones. Y tener una base rítmica para crear. Así que esta es como mi primera etapa. Pero no me quiero despedir de este primer capítulo sin presentaros a mi amiga. Ahora os voy a hacer un plano con el móvil de más cerca. Porque me parece que esto hay que enseñarlo. Después de muchos años haciendo este tipo de cosas y este tipo de ritmos. Di con esta caja de ritmos que suena. Y que es muy parecido a lo que hemos visto antes aquí. Es muy parecido a esto. Lo que pasa es que hay que programarla de otra manera distinta. Estas son como si fueran estas líneas. Estas líneas y estos cuadraditos. Serían como los cuadraditos que hay ahí arriba. Entonces yo aquí tengo diferentes tipos de patrones. Tengo una para baile o para gira. Tengo dos tipos de pop. Un reggae. Aquí tengo lo mismo que tenía el BPM ahí arriba. Aquí está, 87. Si la subo, vais viendo que va subiendo. Y va acelerando el ritmo. Aquí tengo el stop y el play. Tengo diferentes tipos de ritmos. Para una vez más. Un bombo a negras. Pum, 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 pum. Tengo uno para otra vez. ¿Vale? Y tengo creado mi set de directo con esta cajita de ritmos. Hago un set de directo entero. En el cual, dejo esta cámara grabando. En el cual hago un concierto entero con la caja de ritmos y una guitarra. Y un bajo también. Que aquí también lo programo los bajos. Pero esto ya será otro día. Entonces, ¿por qué os quiero enseñar la TR-505? Porque antes de pasar a desarrollar las canciones de una manera un poquito más elaborada con esto. Aquí ya tengo varios patrones que he creado yo que me gustan. Y sobre los que me suelo basar para componer canciones. Sobre los que voy trabajando. Entonces, yo sé que por ejemplo el pop me funciona en 122. ¿Vale? Lo que me gusta de esta caja es su sonido. El sonido que tiene esta caja. Entonces, esta es una de las herramientas claves para la hora de componer canciones. Antes de pasar a construir los patrones y construir un poco la canción con estas rayitas que veis aquí. He pasado por aquí. Por aquí antes. ¿Vale? Y os la quería presentar porque es uno de los descubrimientos del año pasado. Y me la he llevado de gira muchísimo. Y me ha servido mucho para crear, para componer, para arreglar temas. Para meter ritmos dentro de grabaciones de discos, etc. Y es como la que más me gusta. Aunque os he enseñado con esta, que es mucho más visual. Porque vais a tener la pantalla. Ahí la captura de pantalla. Y os lo voy a poder enseñar ahí. En realidad, utilizo de una manera muy parecida a la que os he enseñado a la de M1. Pero con la TR-505. Porque me gusta más tocar los botones. Este ha sido mi approach al mundo de los ritmos. Y cómo componerlos. Y cómo crearlos. Y cómo hacer diferentes patrones. Se puede hacer infinidad de patrones distintos. He hecho un pop muy básico para crear algo que pudieseis ver sencillo. Pero os lo podéis llevar a donde queráis. ¿Vale? Así que os recomiendo, de verdad, utilizar ritmos para componer canciones. Son súper agradables, agradecidos. Te dan muchísimo. Y muchísimas herramientas para componer. Así que, de momento, aquí dejo este capítulo. Y en el siguiente capítulo, os voy a mostrar... ¿Qué os voy a mostrar? No lo sé. Lo pienso y lo grabo. Hasta luego. Chao.